Samba, mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tu que miraste, tu que escuchaste mi padecer. Especha, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Especha, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Vamos a cantar. Yo no le canto a la lucha porque a lucha nada más. Le canto porque ya sabe del milagro caminar. Le canto porque ya sabe del milagro caminar. Unidad humana, tamborcito, carcha aquí. Compañera de los ganchos en la senda del tapín. Perdido en las cerrazones, piensa de mi hija por dónde andaré. Más cuando salga la lucha, cantaré, cantaré, cantaré. Más cuando salga la lucha, cantaré, 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 cantaré. Más cuando salga la lucha, cantaré, 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 cantaré. Más cuando salga la lucha, cantaré, 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 cantaré. Más cuando salga la lucha, cantaré, 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 cantaré. Más cuando salga la lucha, cantaré, 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 cantaré. Más cuando salga la lucha, cantaré, cantaré, cantaré. Yo tuve un amor, no dejé esperando y cuando volví, no lo conocí, Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y por qué tal vez me estuviera amando. De mi hoy se fue sin decir por qué, sin decir por qué. De mi hoy se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Es a mitad cantar, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya volvió. Perfumar esa flor que se maticó, que se maticó. Aplausos. 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 Aplausos.